Es un verso ilícito Y los pana Es un verso ilícito Na, no me importa na La vida es un vibe Y yo no quiero na' quedarme atrás Na, no me importa na' Tu salida es saber Como vienen es como después se van Na, no me importa na' La vida es un vibe Y yo no quiero na' quedarme atrás Na, no me importa na' Mi salida es saber Como vienen es como después se van Tanta poesía Calmao mi paciencia Mi demencia adulterada de adolescencia Contaminando con toda la vivencia Y la esencia más rapera Callejera Y aquí nos quedamos Ruido de la Naki Suena fuerte, sí Super suilícito mi pana Esta es la combi Ni yo no se conforma con poco Agujita de los civiles y los sapos No me contamine Consuma la vibra Que aquí se libra Siempre anti-healer Paisa siempre es el rap En nosotros vive Se relata lo bueno Se rescata Música que te atrapa Y veneno pa' la rata De eso se trata Madafaka 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 Lentamente llega esta tropa Demostrando el rap real Y cerrando boca Ven pa' acá Que seguimos en la nota Vente pa' acá Que este ritmo ya rebota No me hable de calle Si no la tiene No me venga a cuentear Si usted no puede No me trate de falso Si antes que usted yo ya Tenía estos placeres Que nada es para siempre Vente pa' acá compañero Dímelo de frente Siempre Pa' mi esta en la muerte Tendré al rap Hasta que deje de ser fuerte Esperando la ganancia No importa consecuencias No quedo con las ansias De mandarlo pa' la mierda Su jeeta entera suelta Buscando conveniencia Y apenas Llegan los problemas Se dan la media vuelta Y pa' qué Si no es consecuente No se da la mano Men menciones alguna vez Si andamos con falacias Hermanito váyase Que le pase la paciencia Que rato lo vacié Y la luz De la calle Me alumbra Pa' ver las bombas Antes que me estallen Está bien si el Confiarse me quita Cada vez que veo Como caer en el juego De echarse a correr Nah No me importa nah La vida es un baby Y yo no quiero na' Quedarme atrás Nah No me importa nah Mi salida es saber Como vienen es como después se van Nah No me importa nah La vida es un baby Y yo no quiero na' Quedarme atrás Nah No me importa nah Mi salida es saber Como vienen es como después se van Si Si No me importa nah Mi salida es como después se van Mi salida es como después se van La vida es un baby Y yo no quiero na'